Pérez tiene en sus manos un producto único, irrepetible. No hay otro producto futbolístico en el mundo como el Real Madrid. El Real Madrid te hace mejor, te hace mejor. El Real Madrid es un valor per se. Tú vienes al Madrid y el Madrid te convierte en un jugador campeón. Es imposible, imposible. Meter en la ecuación un Cristiano Ronaldo con cinco balones de oro en el United. Es imposible. En el PSG es imposible. Porque Cristiano está en un sitio que a él le hace mejor como futbolista. Le ha hecho mejor. Cristiano le ha dado mucho al Madrid. Muchísimo. ¿Y el Madrid? Muchísimo. Porque parece que cuando dices estas cosas estás enfrente de Cristiano. Yo a Cristiano le estoy agradecidísimo. Admiro a Cristiano Ronaldo. Me parece que es el mejor futbolista del mundo. Me parece que es el mejor futbolista del mundo. Pero sacamos de la ecuación al presidente del mejor club deportivo de la historia. Pero no es un compatriot. Hay alguien que se sienta en la misma mesa con Cristiano que tiene un producto mejor que Cristiano. Mejor que Cristiano. Ni jeques ni jacas. Da igual. Mejor que el Madrid no hay nada. Entonces, o alguien razona. No, tiene que hacer una oferta al Madrid. ¿Por qué? Yo soy el presidente del Madrid. Yo no me muevo. Yo no me muevo de mi despacho. Yo estoy en mi despacho. Yo soy el presidente del Madrid. Ser presidente del Madrid es más importante que ser presidente del gobierno. Bueno, Rajoy querría ser presidente del Madrid y no presidente del gobierno. ¡Hombre, por Dios! No, no, que estoy en mi despacho. Yo no me muevo de mi despacho. ¿Cómo que yo tengo que hacer el qué? ¿Que tengo que hacer el qué? ¿Yo? ¿Yo? Florentino Pérez, yo. Teléfono rojo. Si suena el teléfono y me llaman y quieren hablar conmigo, yo cojo el teléfono y digo, a ver, ¿qué te pasa? Vente por aquí y lo solucionamos. Esa dinámica, esa pescadilla, la tiene que romper el jugador. La tiene que romper Cristiano. Pero vamos a ver, ¿pero de quién estamos hablando? Es que no estamos hablando de un cualquiera. Existe una vez más, por favor, nos saquemos de la ecuación al presidente Florentino Pérez Rodríguez.